El mejor once en base a las selecciones campeonas del mundo en el siglo. Es decir, del 2000 al 2022. Cuenta el campeonato del 2002 de Brasil, el 6 de Italia, el 2010 de España, el 2014 de... el 2018 de Francia y el 2022 de Argentina. El portero es obvio. Armando el arquero, yo también coincido que es obvio. Levanto la mano por el mejor arquero de la historia, para mí, Manuel Neuer. Yo creo que de todos estos arqueros, el único que quedó top 3 en un Balón de Oro fue Manuel Neuer. Así que, Manuel Neuer. Somos dos Manuel Neuer. Vincent, ¿qué opinás vos de Manuel Neuer? Está bien, sobrevalorado, pero está bien. A mí, dame a Iker. Will, perdón. Vincent, digo Will porque se me acostumbra a la burrada de Will. Vincent, vos que sos una persona realmente seria, de verdad, te digo. ¿Cómo puede ser que pienses que Manuel Neuer está sobrevalorado? Es tu mayor burrada futbolística en tiempo. O sea, me hacés coincidir con Will, me hacés coincidir con todo el mundo. Decime tres razones por las que Neuer está sobrevalorado. Tres, decímelo. Aquí hay dos. Aquí hay dos. Simplemente tú y Willy diciendo que es, sin duda, el mejor portero de la historia. O sea, ya ahí están dos burradas. ¿Y quién es mejor que Neuer? Ok, mejor que Neuer. Buffon, por ejemplo, mejor que Neuer. No, no. No es mejor. Y no te voy a decir Casillas porque estuviera terminando. Yo pusiera Casillas, yo personalmente, pero siendo objetivo te voy a decir Buffon. Decime un arquero, además de Neuer, que tenga un sextete y un mundial. Dale, decime un arquero que tenga duro copa y un mundial. Casillas, Buffon, Neuer no lo tiene. Prefiero un sextete y un mundial. No, bro, a ti la verdad. Tú prefieres darte y perder la virginidad algún día. Lo harás. Lo harás. Bueno, si a preferir, sí, bueno, pero es verdad. Bueno, somos dos Neuer, uno. ¿Y a vos a quién votarías, Vincent? Yo a Casillas. Dos Neuer, uno a Casillas. Listo, perfecto. Para mí Buffon es más que Casillas. Y si me tengo que decir un partido sobrevalorado, elijo Casillas. Para mí Vince aquí se está dejando un poco llevar. Yo creo que de la nacionalidad. Aquí Vince es un poco termo por la nacionalidad. Yo creo que si Neuer hubiera sido el portero de España y Casillas hubiera sido el portero de Alemania, él dijera Manuel Neuer seguro. O sea, si en vez de Manuel Neuer le hubiera llamado Manuel López y Casillas, en vez de llamarse Iker Casillas hubiera llamado Iker Cross. Manuel Lama. Yo creo que es. Dos Neuer, uno Casillas. Para mí Casillas, entre Buffon, Neuer y Casillas, Casillas es el peor para mí. Bueno, lo bueno es que somos tres. O sea, en teoría debe haber una mayoría siempre. Sí, por eso, por eso. No, no sé. Si elegimos uno y uno y uno, define el chat. Dale. Si elegimos uno y uno y uno, define el chat. El Diu Martínez, Joris y Marcos ni lo nombramos igual, ¿no? Diu Martínez no entra, ¿no? No hay chance, no hay chance. ¿Quién te habla de Marcos, loco? ¿Quién es el Marcos? ¿El campeón del 2002, Brasil? What the fuck. Marcos Gilberto Silva o algo así. Bueno, lateral derecho. Marcos Gil. Lateral derecho creo que tampoco hay dudas. Aunque, ¿sabés lo que hay dudas para mí? Que no, no. Está, Cafu, Sabrota, Ramos, Lampa, Barna, Güell, Molina. La duda es Cafu, Ramos, pero... No, y si tú supieras que no. Para mí la duda es Cafu, Lam, loco. Para mí la duda no es Cafu, Ramos. Sí, dime, Ramos, lateral derecho. O sea, yo no pongo a Ramos como duda porque como lateral derecho no es mejor, entonces... Claro, no, tiene que Cafu. Tiene ese Cafu, tiene ese Cafu. Sí, yo voto Cafu, para mí sin duda Cafu. Sí, para mí es Cafu. Y Molina quizá. Porque sí. Ok, por ahora está quedando Neuer Cafu, equipazo. Central, Lucio, Cannavaro, Piqué, Boateng, Barán, Cuti, Romero. Aquí vamos a elegir... Ok. Uy. Ok, lo que pasa es que, me lo tengo que decir la verdad, si es basado en Mundial, basado en Mundial, en lo que cada uno hizo en el Mundial, no puede ser otro Piqué, no sea Cannavaro aquí. Cannavaro hizo el mejor torneo que un central ha hecho en el Mundial, probablemente. O sea, si es basado en lo que hizo en el Mundial, cada uno. Si tú comparas el Mundial de Cannavaro con el Mundial de Lucio, con el Mundial de Piqué, con el Mundial de Boateng, con el Mundial de Romero, con el Mundial de Barán, es sin duda el mejor fue Cannavaro. Ahora, si ya es... Probablemente Cannavaro, sí. El mejor jugador de todos, quizá, hasta Piqué te pudiera ponerlo. Pero yo creo que Cannavaro, si es basado en lo que hizo en el Mundial, yo me toco en Cannavaro. A mí como jugador me gusta más Piqué, yo elijo como jugador Piqué. A mí me gusta más Piqué también, pero es verdad que si es por actuación en el Mundial, debería de ser Cannavaro, siendo... Pero, exacto. Entonces, ahí dime tú, ¿qué estamos midiendo? ¿La actuación del Mundial de cada uno o en... Yo como jugador quiero basar. Ok, ¿tú lo quieres basar en general? Sí. Bueno, en general yo me voy con Cannavaro. ¿Cómo se llama Cannavaro? No, Piqué. Si es en general, la más Piqué. Yo Piqué, por eso. Yo elijo general Piqué. Uno me pone Galán. Uno me pone Piqué burradísima. Es que te dicen que Piqué está sobrevalorado. Para mí Piqué... Dame huaca huaca. Un gran central. Pero yo la opinión que me pasa con lo que me pasa con Piqué es que para mí tardó en retirarse. Eso para mí le deja una mala imagen Con respecto al resto de centrales Yo no creo que se le tiró No, para mí tuvo dos o tres años De lo que se tenía que haber retirado O no jugado en el Barça a tal nivel de la Champions Le pasó factura, por ejemplo, al partido Contra el Inter, que el Barça Pechea, que él está levantando Los brazos, habilita todo Para mí lo que la gente se acuerda Son solamente de eso, de esa actuación Y que ese fue su último partido Y se fue hecho con el Bayern también, no paró nadie Sí, pero él no fue el único que se comió No, pero después se comió goleada Trasero contra el Bayern también, donde le tiran Un caño, le van dos que en el área chica O sea, es como que quedó muy marcado Por los últimos años para mí, Piqué Pero bueno, para mí Es el mejor central de todos estos El día que quedó muy marcado por los últimos años Sí, en general es Piqué, fácil Y el otro Está Roque Jr., Materazzi, Puyol, Hummels Un título también, bueno, acá tampoco creo Yo no tengo dudas acá Puyol, fácil Sí, creo que Jr. es un jugadorazo La verdad Pero no querés votar a Puyol No, a Puyol fácil Ahora, ahora, nadie tuvo mejor baile Nadie tuvo mejor baile ¿Qué, Hummtiti? Hummti, no, Hummtiti Hummtiti yo me acuerdo que En el Mundial literalmente había un relator Que decía Hummtiti, Hummtiti Y la gente de Argentina Un par viejas que veían el Mundial por primera vez Salió a quejarse Diciendo que ¿Por qué le decían un tití? Un tití Como si fuese un animal Salieron a quejarse Porque pensó que el relator le decía así al chabón De verdad Probablemente Gente que en Argentina ve fútbol por primera vez Y bueno, no haya entendido Mucho lo que es el Mundial Hay gente riéndose Pero es 100% en serio Te lo juro No sé por qué Buena parada de centrales Pujol, Piqué ¿Este al izquierdo? Aquí no hay No sé Aquí se elige solo Da más grosso todos los días Sí, la verdad es que dame al Cap de Vila No hay duda No hay duda Es tremendo Igual que ¿Por qué el Cap de Vila está infravalorado? ¿Y por qué está el Teorlando? ¿El Teorlando no fue el que ganó el Mundial 2018? Fue el Lucas Bueno, qué sé yo No, pero da igual Es Roberto Carlos Volante central Edmilson Gattuso Busquets Fas Tiger Canté Enzo Fernández ¿Te digo la verdad? A mí dame en golo Canté En golo En golo Canté Maestro Keep'em 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 A mí dame Canté 2018 2018 Oye Al otro Canté Mucho mejor Pivote En la historia Que Chuan Sagi O sea, what the fuck Canté Solo que canté De pivote O sea Solo que canté En el 2021 Tres años después del Mundial Eliminó al Madrid El solo Básicamente Canté Ganó MVP Bueno, pero Como esto en general De champion Ganó el MVP El Es Busquets Yo me quedo Con Canté No, no te podes quedar Con Canté Arriba de Busquets Will No podes ser tan termo Hermano Es que Para mí es más entretenido Si lo hacemos por el Mundial O sea, el Mundial del 2010 Comparado con el Mundial del 2018 Canté Para mí me ha entretenido Si es así Te voy a decir Canté Si es así Te voy a decir Canté Y arriba te voy a decir Canabar A mí dame En golo En golo Canté No, no Busquets es 10 veces más jugado Que Canté No, no Si en general Es Busquets ¿Vos Vincent? Busquets Busquets, sí Busquets ¿Vos vinculaste a Canté? En serio Por ejemplo Gattuso es más que Canté Bro Pero Canté Una bestia Yo no vi a Gattuso Quizá él era igual de bestia Que Canté Pero Canté Era tres jugadores Él solo No saben de fútbol Ustedes No nombraron a Enzo ¿Cuánto años tú tienes bro? En9 No tiene mucho para competir Pero recién arranca la carrera Enzo Fernández ¿Qué sabes? En9 Ok, volante interno Tampoco hay duda O sea, dime tú Dime tú O sea, ¿cómo te vas a poner ahí? A mí dame, Alex Estamos diciendo mucho español A mí dame, Alex Es increíble que tenga el mejor Puesto por puesto de verdad Sigamos hablando Es que así, loco Vamos A mí dame, Alex Neuer Cafu Piqué Puyol Roberto Carlos Busquets Xavi Sí Xavi Tú tienes tan burlado Es lo que ¿Quién te pone aquí? A Matuidi ¿A qué día? Yo pongo a Canté y a Xavi Pongo a Canté y a Xavi Bro, el Mundial Le canté de 2018 Vamos a ponerlo por Mundial Señor, va a ser más entretenido El Mundial de 2018 El Mundial de Canadá No, para mí es como jugador ¿Sabes por qué digo Porque también va a demostrar Qué selección salió campeona del mundo Teniendo menos jugadores Peores jugadores ¿Sabes lo que te digo? Pero es que no fueron peores jugadores En ese momento Porque está ahí un tití Parece que un tití Pero un tití tuvo un Mundialazo Y gracias a que un tití Obvio que sí Obvio que sí Obvio que sí Pero bueno ¿Quién necesitó mejores jugadores Para ganar su Copa del Mundo? Por ejemplo España Que tuvo que juntar a la mejor generación Y después no pudo ganar más Yo me quedo con Chávez aquí Obvio El segundo volante Es Croce Para Alonso Por el pilo Y acá Acá sí hay dudas Estaban peleando Para mí Para mí El mejor de todos es Croce Para mí el mejor de todos es Toni Croce Para mí Es que yo estoy Vayas aquí Lo que yo estoy diciendo Chávez Alonso Claro Pero Chávez Alonso Yo me decís Chávez Alonso No sé mi jugador favorito Para mí estás pensando mucho En Chávez Alonso Como de té Ahora que está medio de moda Y no estás pensando en el Pilo Croce No, no No, no Vinciano Chávez Alonso Chávez Alonso Chávez Alonso es mi jugador favorito De toda la historia Lo que yo estoy diciendo Chávez Alonso Porque O sea Una habilidad ¿Es el mejor español de la historia? No, no De mis jugadores favoritos De toda la historia Ah, ah, ah Pilo también me encanta O sea Yo te pudiera decir Pilo también Pero Si tú pones a Croce No te voy a pelear O sea Te entiendo Croce No entiendo Para mí es Croce por lejos Puede ser Croce Sí, sí Tiene que ser Croce Dale A mí incluso Croce Te sumo algo más de Toni Croce Para mí es uno de los jugadores Más infravaloros De toda la historia De Toni Croce Sí, es un facto Por la gente Para mí En Champions En Champions Él superó a El 99% Para mí en Champions O sea Si el fútbol solamente Fue a la Champions Sí Para mí él superó a Xavi ¿Qué? ¿En serio me decís? Obvio, bro Toni Croce O sea En la generación Toni Croce Es de los mejores mediocampistas De la Champions League Pero sin duda, bro O sea Tú no vas a tener que mirar Los números de Croce en Champions Y no solamente los números Los que hizo en Champions Ganó el Champions con el Bayern Ganó el Champions con Madrid Y uno pone Y Sidney Grey Y la pone Dios mío ¿Quién puso eso? No lo dite No le dite a Croce ¿No le dite a Croce? Uh, perdón Polante ofensivo Uy Ah, pues tenemos cuatro mediocampistas A la vaina Mi madre Y ahora es el enganche Sí, te ves O volante ofensivo Que sería Ronaldinho Si fuera una actuación En el Mundial Este es el más difícil Ahora, si estamos hablando En general Es imposible que Messi No gane Está Messi Y por la actuación de Mundial También Pero creo que por la actuación De Mundial también Sí, también En verdad, sí, también Pero aquí hay cracks Ronaldinho Oxlil Chris Sí, ganó Interesante Como hay tres urbes Lo admití Will Che, ¿me podés decir Will que habías dicho Vos a Ronaldinho Una vez que yo me recontra Mega asusté Asusté Enojé Todo Yo dije que Ronaldinho Está un poco sobrevalorado La verdad Sí, que Neymar Era maduro No, pero Neymar Está bien En esa época Yo estaba buscando más clics Ya ha conseguido los clics Ya Ronaldinho Es buen jugador Sigue siendo Hijo de Neymar Sigue siendo Hijo de Lini Pero está ahí Está bien Neymar es más que Ronaldinho ¿En serio? Nada Bro ¿Tuviste el vídeo De Neymar en el crucero? No Pero no me podés terminar Por favor Te pedí No, Neymar Le podés arruinar su carrera Pero no Yo me quedo con Messi Messi Para mí Messi Es indiscutible Igual Iniesta O sea No se discute con Messi Pero es otra posición O sea Nada que ver en realidad Obvio Primer delantero Y otro No tiene discusión Fácil Si es por Mundial Mirá Si es por Mundial La discusión estaría Entre Nazario O David Villa Pero creo que ni siquiera Tampoco No, no Si es por Mundial Tiene que estar ahí Villa hizo mucho gol Y Miroslav También También No, pero es Nazario O sea No puede no ser Nazario También no puede no ganar a Nazario Está poniendo Julián en mi chat No, Julián no tiene chance Ahora O sea Realmente si nos damos cuenta A los argentinos Lo que pasa es que hay muchos Que es verdad que le falta carrera Por ejemplo A Julián le falta carrera A Enzo Fernández le falta carrera A McAllister un poco también Pero hay que pensar Que Argentina ganó un Mundial Realmente sin tener muchas estrellas ¿Eh? De verdad lo digo Sí, es verdad Ahí era donde tú querías llegar Yo sabía que era donde tú querías llegar Es de la finalidad Es un gran mérito Es un gran mérito Haber ganado un Mundial Sin tantas estrellas Tienen a la que más brilla Tienen al Divo Pero tenés a Messi Obvio, ¿no? Pero es un gran mérito Para mí le sumo un gran mérito No tuvimos un Nazario No tuvimos un Xavi No tuvimos un Iniesta Tuvimos un Messi Y hasta un equipo Que lo acompañe atrás Pero tú no crees que Julián Un nombre como que muy largo ¿Cuál sería como que la abreviatura De Julián? Juli Ah, Juli Ok Y encima es cordobés, Julián ¿Y qué pasa? O sea ¿Qué tiene que ver con el Cordobés? Es un buen dato Es un buen dato Es un buen dato Como otras Juli, tú dices De Calchín De Calchín Está en Ciudad Alemán Saludos Saludos para Juli Saludos para Juli Saludos para Juli Saludos para Juli De Calchín Ah, ya Segundo delantero Opa Opa Acá puede ver la elección del Chata Ojo, eh Fácil, fácil Opa, opa, opa Está Ángel Di María Está Mbappé Está Miul Yo no tengo claro Perrota pone uno A ver, ¿qué decís Vincent? Di María A mí dame a Di María ¿En serio? A mí dame a Di María Más que Rivaldo A mí dame a Di María No me bajo de ese banco Pero, pero Kylian Mbappé Metió hat-trick en la final Tiene como 12 goles mundiales ¿Cómo tú no puedes poner Kylian Mbappé? Es que esto en general A mí dame a Di María Pero Mbappé es mejor que Di María Queda un par de años de carrera Que se puede convertir en En la historia, no En la historia Y Mbappé no es mejor que Di María Imposible Pero, pero Di María le lleva 10 años Mbappé Obviamente no en la historia Pero él va a ser Llévate de mí Tú no lo sabes Mbappé se va a retirar el PSG Y va a ganar 0 Champions Di María más que Müller Sin duda para vos, ¿no, Vincent? No hay ni debate No hay ni debate Entre Di María y Müller En serio Claro Lo tengo muy arriba No sé si también Es que Müller está muy arriba O Müller está muy alto, sí Usualmente los alemanes Lo infravaloran Excepto Anoyel Que es muy obvio Pero usualmente los alemanes Lo infravaloran A mí Di María Se lo lleva claro Yo me llevo Mbappé A mí dame a Kylian Mbappé A los 18 años Ganó un mundial Metió gol en la final Metió un pila de manos Después se convirtió En el máximo De la historia del PSG Entre 18 y 24 O sea, una vaina Una locura Después metió Hat-Trick En el otro mundial Que hizo con Francia No, 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 no Will elige Mbappé Vincent elige a Di María Porque yo lo que digo es ¿Por qué tú eligieras Di María por encima de Mbappé? Porque lo de Kloch Mbappé lo tiene igual Pero Di María es más O sea, Di María es mejor ¿Por qué? Porque Di María Ha sido más Kloch Que Mbappé Pero ha sido más Kloch ¿Por qué? Bueno, porque ha sido Kloch En final de mundial Como lo ha hecho Mbappé Fue Kloch en la final de Champions Que Mbappé Se comió lo moco Es la única que ha jugado Fue Kloch En otras finales Con Argentina Copa América Finalísima O sea, a mí me da miedo a Di María Bueno, finalísima Un amistoso Mbappé fue Kloch En dos finales de mundial ¿Sabías? Eso está bien Y fue Kloch En dos mundiales completos Di María no fue Kloch En el 2022 de Qatar Mbappé fue Kloch En los dos Completos Y de hecho Di María ha sido Kloch En algún mundial entero Yo no creo Por lo menos no como Mbappé Di María no ha tenido Un mundial Como lo ha tenido Mbappé En mi opinión No A mí me No, porque mirá Te lo explico El 2010 No tuvo ni impedes En ese mundial 2014 Fue Copa América Gol en finalísima Jugó una gran Champions En el 2014 Con el Real Madrid Claro Pero esa Champions Di María ¿Con cuántos años la jugó? ¿Cuántos años tenía Di María En el 2014? Sí, por ejemplo ¿Cuántos años tenía Di María En el 2014 En el 2014 Di María tenía 26 años O sea, Mbappé Ni tiene Clavado Sí, clavado Mbappé no tiene ni esa edad Mbappé tiene 25 O sea Mbappé le falta todavía Carreras O sea, imagínate Que estamos midiendo Mbappé Y Di María Imagínate medía Di María De los 25 para atrás No llega Pero O sea, los primeros 25 años De la vida de Di María Los primeros 25 años De la vida de Mbappé Mbappé se lo barre Pero otro nivel De barre Ya, pero el debate No es ese No es de los 25 para atrás Es lo que han hecho hasta ahora Y lamentablemente Di María ha jugado más Obvio tiene 10 años más Pero yo como sea Yo creo que Mbappé Es mejor que Di María Yo me quedo Di María Ok Y yo elijo Rivaldo Porque es el único balón de hoy Di María nunca ha metido 50 goles en un año Para ti Una pregunta Para ti Di María O sea, los dos Para ustedes realmente Di María es mejor que Mbappé O sea, para mí Di María Sí, porque tiene más carrera Sí, porque tiene más carrera No, no No es quien tiene más carrera Alguna vez Como jugador Como jugador de 6 Como jugador Y ven como Mbappé lo ha hecho Yo no creo Bueno, hago una encuesta Mbappé, Di María o Rivaldo Define el chat O sea, que estos rivaldíos Tú pusiste rivaldíos ahí Fue al final Para mí Rivaldo tiene que traer Porque es Balón de Oro Balón de Oro en el año 99 Oye, tú tienes un chat argentino Si es una Di María Esto es robo No, pero yo no tengo mucho objetivo Mirá, va ganando Rivaldo incluso Porque ganó Balón de Oro en el 99 ¿Cómo Rivaldo? Bueno, Mbappé puede ganar Balón de Oro fácil, loco Bueno, fácil no sé Porque por ahora no lo hizo Se quedó en el PSG Esperando que piensa que va a triunfar ahí Y sí Tú te has quedado en tu casa Pensando que va a triunfar ahí Tampoco El mejor es Pedro Termos Me pone una mamá No, no, falta que pongan El mejor es Perrotas Te digo la verdad La primera vez en mi vida Que yo digo ese nombre Digo Perrotas Perrotas Eso parece un nombre De Karol G La bichota y la perrotas Pedrito Top Se tienta el chat ¿Por qué se ríe? Bueno, tú sabes que el chat Uno se recalentó con uno en el chat Mirá Sí Y Mbappé ganó el Mundial con 18 años Y al Mundial siguiente Se metió en una final Metiendo hat-trick Aparte, si hablamos de copas de leche Quitale valor a las mil Bundesliga Que tiene Müller Jugando en el Bayern cualquiera Pará Re fan de Mbappé Este Re fan de Mbappé Dejate de joder Re fan de Mbappé Ese seguro es El que nosotros conocimos Mira, míster y yo Conocí a un chamajito Aquí en Dominicana Que jugó una copa colegial Y él literalmente Tiene Mbappé de ídolo Y él corre con Mbappé Le pega con Mbappé Metió gol Y celebró con Mbappé O sea, él metió gol En la copa Se deslizó Y su dique Y su dique No, pero El tiguerito era Mbappé O sea, literalmente Él corría con Mbappé Regateaba con Mbappé Le pegaba los penales Con Mbappé Era él Es que literalmente En costa Rivaldo Para ustedes ganó Rivaldo Para ustedes que no lo van a votar Entonces quedó Mejor arquero Neuer Después Cafú Dupla central Piqué Puyol Lateral izquierdo Roberto Carlos El 5 Busquets Interior derecho Xavi Interior izquierdo Toni Kroos Volante ofensivo Messi Ronaldo Nazario Y Rivaldo Contribución ¿Cómo se va a la noche? Mi señora Fui Toc Toc ё